Hoy 15 de febrero en la Plaza de la Paz, Juan Pablo II se llevó a cabo la coronación de los Reyes Infantiles de este Carnaval 2020. Miranda Torres e Isaac Rodríguez, todo fue totalmente increíble. Dieron un show sensacional cargado de muchos ritmos y bailes que por supuesto prendieron a todas las personas que acompañaban a los Reyes Infantiles y que vinieron a disfrutar de este maravilloso espectáculo. Bueno, me pusieron esa corona, lo que sentí fue felicidad y por supuesto orgullo, orgullo de representar a todos los niños barranquilleros, orgullo después del trabajo de tantos meses, todo valió la pena. Se reflejó en un espectáculo donde vieron de más de 500 niños en escena y pues la verdad es que siento que nos fue súper bien y estoy muy feliz. Realmente me siento muy contento por el desfile, realmente sé que junto a mi reina Miranda esto va a ser un derroche y alegría. Carnaval de los niños 2020, pa' que lo vivas y lo cuentes. ¡Upa! La invitación es que vayas y te goces el Carnaval de los niños porque el Carnaval 2020 es pa' que lo viva la gente. Para ustedes y por supuesto con la mejor información, giladyrosadoporlavibrante.com Minipalcos, la mejor opción para gozar los desfiles del Carnaval. Una boleta para los tres desfiles de la Vía 40, ubicación más cerca de la reina, con parsas y orquestas. Con sillas individuales, cubierta de sol, personal de logística y seguridad. Con fácil acceso y precios al alcance de todos. Ingreso de niños desde 7 años. Quien lo vive es quien lo goza. Entradas en tubuleta.com